Sumamos 2.500 ya, apaga y vámonos. Sí que es verdad que estamos ante una situación bastante complicada, pero bueno, a veces cuando te viene el morlaco no te queda más remedio que cogerlo por los cuernos. Tú acabas de decir que el mismo Lavrov ha dicho que no van a atacar a más países de Ucrania y además también te ha sido al siglo pasado, en el año 17, cuando la extinta Unión Soviética empezó a crecer otra vez y a hacerse grande. Es decir, la sensación que da es que Putin lo que tiene en mente es Ucrania y las repúblicas bálticas a posteriori, es decir, no quedarse quieto. Con respecto al tema de las imágenes, las imágenes son brutales, no dejan lugar a duda de lo que está haciendo este hombre, no dejan lugar a duda. Las imágenes que tengo yo a mis espaldas son terribles, de una mamá embarazada a punto de dar a luz, herida y sangrando, pero es que días atrás hemos visto como este tipo, sin impunidad de clase alguna, arremetía contra barrios residenciales, es decir, descargaba los cazabombarderos y lanzaba misiles contra barrios residenciales en Kiev. Con lo cual... ¿Cuánto un misil en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Kiev donde se amotó centenares de civiles tratando de abandonar la capital? No, no, y luego hay otra de las cuestiones más graves, está claro que ha perdido la guerra, está claro que ha perdido la guerra, bueno, perdón, corrijo, no guerra, invasión, hablemos con propiedad porque es lo más... Pero está claro que ha perdido porque ha perdido el miedo a todo también, es decir, ya no bombardea lugares residenciales, sino que va a los hospitales, pero es que también lo que hace es bombardear centrales nucleares. Hace dos días, hace una semana concretamente bombardeó la mayor central nuclear de Europa y dejó cinco reactores paralizados, solamente funcionaba uno. Pero es que ayer o antes de ayer eliminó... ¡Gracias!